Por suerte estamos celebrando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expide a propósito de la consulta que hace el Estado de Costa Rica. Costa Rica le consulta sobre la obligación del Estado de Costa Rica para los cambios de identidad, los cambios de nombre de las personas trans y con respecto a los derechos que derivan de las uniones entre personas del mismo sexo. La Corte es desde luego que para opinar toma los antecedentes en casos contenciosos, toma el caso de Atala-Rifo versus Chile, toma el caso Freire versus Ecuador, pero a su vez hace un trabajo minucioso respecto a la interpretación que viene a echar luz sobre cuál es el paraguas de protección de la convención y que prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género de las personas. Y para responder hace un trabajo muy minucioso en cuanto a la argumentación con esta estructura de analizar si bien el principio de igualdad y no discriminación que alcanza, también con la fortaleza del derecho a la autonomía, a la libertad y a la dignidad de todas las personas. Lo cierto es que el antecedente de esta opinión consultiva son años y décadas de lucha de los movimientos sociales y del activismo de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex en la región. No podemos desconocer que han sabido con éxito y con mucha lucha de incidencia colocar estos asuntos en las agendas públicas de sus estados, los estados miembros del sistema interamericano. Y la Corte Interamericana con esta opinión toma también el antecedente de reconocer que el colectivo LGBTI en la región ha sido un colectivo históricamente vulnerado a quienes se les han violado sistemáticamente sus derechos por una cuestión de desigualdad estructural. También la Corte toma los antecedentes de los casos de éxito en la región donde sí ya existen legislaciones y antecedentes a favor del matrimonio igualitario y de identidad de género.